Tres sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la sucursal bancaria ubicada en el bulevar Adolfo López Mateo, esquina con Tintoretto, alrededor de las 11.30 de la mañana de este martes para perpetrar un robo. Los sujetos lograron huir a bordo de un vehículo, pero minutos después protagonizaron un enfrentamiento con elementos de policía municipal en la colonia Las Fuentes, del que lograron asegurar a una persona y un vehículo. A una cuadra de la sucursal sobre la calle Miguel Ángel, en la colonia Arboledas, se localizó un arma de fuego calibre 22, la cual fue asegurada por elementos de policía ministerial. En el interior del banco se aseguraron una mochila y un hacha. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Un policía perdió la vida y dos más resultaron lesionados luego de que sujetos a bordo de un vehículo los agredieran mientras circulaban por el camino que va de la comunidad de estancia del Carmen a la calera en el municipio de Salvatierra a la madrugada de este martes. Además de que los uniformados quisieron repeler la agresión, no pudieron, por lo que los sujetos lograron huir y minutos después los elementos fueron trasladados al hospital de dicho municipio, lugar donde murió Fernando Rosas Hernández, de 27 años de edad. En el lugar de los hechos, fueron asegurados 29 casquillos calibre .223. Más tarde fue localizado un vehículo calcinado en el camino de la comunidad de Aguascaliente, en el que se presume escaparon los agresores. 20 cartuchos calibre .223 y 3 calibre 9mm fueron asegurados en el interior de una camioneta localizada a un costado del panteón de la comunidad de San José Agua Azul, minutos después de las cero horas de este martes. El reporte se generó en la cabina de emergencias, ya que informaron sobre varias detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que arribar elementos de policía municipal solo localizaron el vehículo, además de que este presentaba sangre en el asiento del copiloto. Una persona sin vida y 10 más lesionados fue el saldo de un accidente registrado en la carretera Cortazar-Jaral del Progreso. Un camión de volteo que transportaba maíz volcó sobre la cinta asfáltica sobre su costado izquierdo, mismo que golpeó un autobús de pasajeros, del cual resultaron las 10 personas lesionadas, entre ellos menores de edad, y fue Jesús García Cortés quien perdió la vida. El conductor del camión de pasajeros, quien fue identificado como Alfredo Cerón Gómez, de 26 años de edad, aún sigue hospitalizado, mismo que se reporta como grave. Del conductor del camión de volteo se desconoce su identidad, ya que al ver lo ocurrido huyó del lugar. Un arma calibre 9 milímetros fue hurtada de un vehículo mientras su propietario lo dejó estacionado en la colonia El Vergel de esta ciudad. El afectado señaló que dejó estacionado un automóvil por algunos minutos y al regresar al lugar vio dañado el vehículo de uno de los cristales y al revisar notó que se habían llevado el arma. Una negociación ubicada en la colonia San Antonio de esta ciudad fue saqueada por amantes de lo ajeno, siendo los empleados de la misma quienes informaron que habían entrado a robar. Al revisar, se percataron del faltante de 180 mil pesos en efectivo. Con información de Mari González, Vía Noticias.